Increíble avistamiento. Astrónomo chino filma con asombrosa nitidez una inmensa nave espacial alienígena cruzando la superficie de la Luna a gran velocidad. En un descubrimiento que ha dejado boquiabiertos a científicos y entusiastas de la astronomía por igual, un destacado astrónomo chino capturó imágenes impactantes de una inmensa nave espacial alienígena mientras cruzaba la superficie de la Luna. Este fascinante acontecimiento tuvo lugar el 29 de septiembre de 2022 y fue documentado utilizando una cámara profesional Nikon P1000, equipada con un lente de 3.000 milímetros. Las imágenes resultantes son sorprendentemente claras y ofrecen una visión sin precedentes de esta misteriosa nave extraterrestre. El astrónomo chino, cuya identidad se mantiene en secreto, estaba realizando una observación rutinaria desde China cuando ocurrió el avistamiento. Utilizando la potencia y precisión de la cámara Nikon P1000, con su increíble lente de 3.000 milímetros, logró capturar imágenes detalladas de la nave espacial en movimiento a gran velocidad sobre la superficie lunar.